En la mañana el presidente López Obrador celebró primero la eliminación del fuero presidencial. Vamos a ver si funciona, porque tiene sus asegunes, entonces, quién sabe, pero por lo pronto dicen que avanzamos en eso, en la eliminación del fuero presidencial, pero también acaba de decir que va a ampliar los apoyos fiscales en las fronteras. Anunció que se ampliarán los apoyos fiscales del programa Zona Libre de Frontera Norte hasta 2024, pero también dijo que se aplicará en la frontera sur, Chetumal va a volver a ser una zona franca libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales, es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación. Van a poder llegar mercancías a muy bajo precio. Si ustedes, como yo, tienen cierta edad, se acordarán que cuando alguien viajaba a Chetumal, se venía con las petacas llenas, porque radios, perfumes, ollas, todo tipo de elementos que en otros lugares eran muy caros. En Chetumal había un mercado de productos que llegaban libres de impuestos, como Fayuca, y era muy interesante para la gente ir a Chetumal y traerse todo esto, porque aquí, de Chetumal al Distrito Federal, o no se encontraban o costaban el triple. Pero eso no perjudica la economía de las empresas mexicanas, no las anula en competitividad. No, pues no es que entren millones de productos. Entran unos cuantos. Entran cien mil perfumes, mientras acá se venden millones. No, no, pero se vuelve una zona muy atractiva para ese tipo de comercio. Pero, ¿a quién le deja ganancia ese comercio? ¿Al consumidor? ¿Al fisco? Al consumidor, a la zona, claro, es mucha gente la que viaja para hacer negocio en ese lugar, y la que ponen los restaurantes, locales, todo tipo de establecimientos para poder comerciar. Comerciar. Es a ellos, al comercio que está en la frontera, el que gana con eso. A ver, es muy interesante lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador, que Chetumal vuelve a ser zona libre. Ya Cozumel es zona libre, se conserva, y no paga impuestos. Y va mucha gente a comprar cosas ahí, aunque es una islita pequeña, tiene mucho mercado. Pero es que, miren, ayer, un operativo aquí, en el centro, cuatro toneladas de rastrillos piratas. Cuatro toneladas de rastrillos piratas. Es más de lo que se llenaría de este cuarto, más de este cuarto donde estamos de rastrillos piratas. Seguramente sí. ¿Por dónde pasaron cuatro toneladas de rastrillos piratas? Es que cayeron de uno por uno. ¿De rasurarse o del campo? ¿De qué? De rasurarse. ¿Y cómo piratas? ¿Son chinos o qué? Son chinos, entonces, en lugar de carbones, son... Sí, pero son que sirven para dos rasuradas, nada más los chinos. Sí, se les agota. A veces ni para una, hay rastrillos tan corrientes que a la mitad de la barba ya te empiezan a raspar la carne. O se rompen. Y te empiezan a abrir heriditas. Sí. Sí, sí, pero cuatro toneladas, Mario. Ni modo que lo hayan pasado de uno por uno. Eso es lo que digo. ¿Cómo pasaron cuatro toneladas? Hay complicidad. Exacto, Liliana Marina, porque además estas son las que agarraron. ¿Cuántas más se distribuyeron en Monterrey, Guadalajara o qué sé yo? Miren, otro detalle que... La Guardia Nacional ayer tuvo un operativo aquí en la alcaldía de Ixtapalapa. Entonces llegaron a dos casas. ¿Saben qué había ahí adentro? 15 mil animales protegidas. 15 mil animales. Algunas endémicas. Fíjense. A ver, ¿dónde está? Tráfico ilegal es lo que encontraron. Y había 15 mil animales en dos inmuebles. Sujetos a protección especial, los animales se supone. ¿Dónde está la...? Los animales iban para el mercado negro, que dicen que es uno de los más redituables que hay en el planeta. Tortugas, lagartijas, cocodrilos, guacamayas, tucanes, pericos, cabeza amarilla, monstruos de guila. Todo eso tenían en unas casitas en Ixtapalapa, pero 15 mil, por favor, Liliana. Es que fíjate que se ha manejado que en nuestro país es el segundo negocio negro más movido debajo del narcotráfico. Es que el tráfico de especies, el tráfico de especies, sobre todo las protegidas. En el mundo, en el mundo. Todos los pitones de las islas del sureste asiático, Sumatra y Burneo y demás, están prácticamente extintos por el uso de sus pieles. Las plumas también, todas las aves exóticas que llegan a moverse aquí en cierta parte del país, en Chiapas, Tabasco, toda esa zona. Veracruz, que tiene tipos de aves que no se dan en ningún otro sitio y son traficadas. Pero las dos informaciones que acaba de decir Manelic, ¿hablas de un país en el que no existe la autoridad? No existe ningún tipo de vigilancia, no existe ningún tipo de control. Porque bueno, si te llevas una tortuguita que cabe en una bolsita, pero no es de ese tamaño la tortuga. La tortuga es algo más grandecita que eso. Los tucanes, los papagayos, ¿esos qué? ¿Te los puedes llevar en el monedero? Pues no, alguien se hace el ciego cuando movilizan todas esas especies. Algún, no, yo creo que en las fronteras no hay ciegos, hay muertos. Porque, ¿cómo metes esas toneladas de rastrillos? No las metes ni las trasladas en una motocicleta. Entonces, aquí pareciera que no hay orden en este país. Pero mira, por un lado, el que se haya metido a la Guardia Nacional o al Ejército ya en todo lo que son las aduanas, en este caso de Lázaro Cárdenas, pues es por algo. Porque precisamente se da todo ese movimiento de productos, tanto los que llegan como los que salen del país de forma ilegal, y que todo el mundo se hace de la vista gorda. Estaban en Ixtapalapa, Liliana, en Ixtapalapa, zona conurbada de la Ciudad de México, habitacional. Telma Morales, cuando llegué de Echetumal, llena de perfumes, maquillajes y algunas prendas para el calor. Me dijeron, en Tepito están al mismo precio. No, 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 si había una diferencia. Sobre todo, hace tiempo, Tepito era el cashba. Quien se metía ahí tenía mucho valor o conocía bien el rumbo y las calles. De otra manera, cuidado, había piratería ya desde entonces y mucho el cashba. Ni más, Mario. Sí, te escoltaban el vendedor que te vendió una videocasetera, una cosa, te escoltaba hasta tu coche. Bueno, no se lo robaba, pues, pero ya lo tenías, te escoltaban. Pero hubo un momento, yo me acuerdo allá por los años 80, yo todavía eran 12, 13 años, íbamos con mis papás a comprar los tenis o alguna cosa así. Sí, porque acuérdense que antes de que se abría el libre comercio con el maldito neoliberalismo que llegó a oscurecer todo. Comprarte unos tenis o una chamarra Nike y todo ese tipo de marcas, aquellas carpetas Trapper Keeper, me parece que se llamaban, que se pusieron de moda. Solo los podías conseguir de contrabando y el contrabando era en Tepito. Entonces, era como un paseo dominical y era bastante tranquilo. Ya luego, conforme fue pasando el tiempo, ya empezó a tomar un giro diferente. Y como dice Mario, o sea, si llevabas coche, te escoltaba el coche, pero ya no sabías si la misma persona se lo podía robar. No, no, pero sí había muchos asaltos. Claro, cuando decimos muchos asaltos, era otro país del que hablábamos. Que a alguien le robaran el coche era una cosa. Ay, te robaron el coche, ¿no? Que te abrieran la cajuela era más común o tipo de delitos de eso. El radio, ¿cómo quitaban el radio? Sí, por eso, abrían los coches y les quitaban el radio y las cajuelas, la llanta de refacción y lo que trajeras. Pero que te asaltaban en Tepito, sí había un peligro. Sí, no era fácil la entrada. Desde siempre. Por eso era zona libre de mercado.